Barquito de papel, mi amigo fiel, llévame a navegar por el ancho mar. Hola, osito marinero, ¿cómo estás? ¡Qué bueno! Hola, amiguitos aventureros, bienvenidos a la hora de manualidades con Miss Pérez. Amiguitos, hoy vamos a hacer un barquito de papel. Mira qué bonito, ¿verdad, osito? Hermoso que nos va a quedar, amiguitos. Y te vas a divertir mucho cuando te lo lleves a tu tina o un charquito de afuera que te encuentres cuando llueva. Amiguitos, vamos a ver qué tiene osito para nosotros con los materiales. A ver, osito, ¿qué vamos a necesitar? ¡Ah! Cartón de huevos. Podemos usar de cartón o de espuma. Si vas a usar el de espuma, tienes que untar pegamento a la pintura acrílica para que se te quede bien pegadito. Pero nosotros vamos a usar el cartón de huevos. ¿Qué más, osito? ¡Oh! Pegamento. Vamos a usar pegamento y un plato de cartón. Unas tijeras. Una perforadora. Pintura acrílica del color que tú quieras o tengas en casa. Dos popotes. Un pincel. Un marcador. Y papel de color. Puede ser papel de periódico o papel para envolver regalos. Lo que tú tengas en casa. Yo tengo mucho papel en mi casa y quiero usarlo. Ok, amiguitos. Vamos a empezar este proyecto. Vamos a empezar con el platito. Y vamos a untar primero el acrílica. Vamos a echar acrílica aquí. ¡Oh! Muy bien. Este color es el color del mar. ¿Verdad, osito? Muy bonito ese color. Con el pincel vamos a untar o pintar el barquito. Pero primero vamos a cortar el cartón. Vamos a quitarle la tapa. Así. No necesitas esto. Tiene uno, dos y tres hileras. Vamos a cortarle aquí. Si tú necesitas que te ayuden adulto porque el cartón es bastante grueso y duro. Puedes dejar que un adulto te ayude para cortar el cartón. ¿Ok? Y te queda así. Y ahora vamos a igualdar todos los lados. Vamos a quitarle un poquito aquí y aquí para hacerlo igual. Ahora, amiguitos, estamos listos para pintar. Vamos a echarle pegamento a la pintura acrílica, amiguitos. Para cuando tú pongas tu barquito en el agua, no se va a perforar de agua y se va a hundir. Tu barquito tiene que flotar, ¿verdad? Vamos a echarle un poquito de pegamento. Pero este lo voy a abrir todo entero para verter pegamento. Ahora sí. Un poquito, nada más. No olvides de tapar bien tu pegamento porque cuando lo quieras usar de nuevo, no queremos verter demasiado pegamento. Y ahora vamos a revolver el pegamento con las acrílicas. Así. Y ahora estamos listos para pintar lo de afuera del barquito. Y te va a quedar hermoso. Si tú usas el color rojo, te va a quedar bonito. Si usas el verde, el morado, el azul, amarillo, anaranjado, todos los colores te van a quedar hermosos. Cuando termines de pintarlo, te va a quedar así. Déjalo que se seque para poder ponerle las velas. ¿Ok, amiguitos? Y ahora con el papel de a color, vamos a hacer esto a un ladito. Y ahora vas a doblar tu papel por la mitad porque necesitas dos velas. Vamos a doblarlo así por la mitad. Y voy a usar mis popotes como una regla. Y vamos a formar un trapecio. Una línea va a ser así, diagonal. Por acá. Y otra línea acá, diagonal. Así. Y ahora vamos a usar las tijeras para recortar las dos velas. Pon tus deditos en los dos lados para que puedas cortar dos velas al mismo tiempo. ¿Ok? Así. Y aquí en esta línea. Y ahora le voy a cortar en esta línea para hacerla un poquito más pequeña. No quiero que te quede muy grande. Después el barquito se te puede hundir. Y ahora, amiguitos, vamos a perforar. Hacerle dos hoyitos. Por arriba. Por la parte de arriba, así. Y otra por la parte de abajo, así. Y ahora, amiguitos, un popote va a quedar más corto que el otro. Uno va a ser alto y el otro va a ser corto, así. Y ahora, amiguitos, como la oruguita muy hambrienta, vamos a meter el popote por aquí, por debajo. Y va a salir aquí, por fuera, así. Ahí está una vela. Luego, vas a meter el popote también por aquí, por adentro, así. No, no. Por afuera. Y luego, por dentro, así. Y sale por fuera. Y ahí está, amiguitos. Tu vela. Tus dos velas. Qué bonitas. Y ahora, amiguitos, vamos a usar nuestro barquito que cortamos y vamos a poner nuestras dos velas en los hoyitos que están en los puntos aquí. Vamos a ponerle pegamento por aquí, así. Y otro pegamento por acá. Y ahora, vas a meter tu vela. Si quieres la alta enfrente, ponla enfrente. Si quieres la corta atrás, ponla atrás. Y ya está el barquito, amiguitos. Estamos listos para explorar. ¿Quieres ir a explorar el mundo? ¿Quieres ir a explorar el mar, osito? Bueno, aquí estamos, miren. Aquí está osito. Ay, osito marinero. Vamos a ponerlo aquí. Pero vamos a usar el que ya está seco. Vamos a ver. Aquí está el barquito. Bien hecho. Aquí está osito. Él es el capitán. Capitán osito marinero. Y aquí está Miss Pérez. Vamos a ponerla aquí, en un ladito. Y ahora, amiguitos. Ay, qué bonito el mar, osito. Mira las gaviotas. Mira el sol y las nubes. ¿Te estás divertiendo, osito? Ay, qué bueno. Yo también. ¿Qué, osito? ¿Qué viste? ¿Qué encontraste? A ver, voy a traerlo. Un tesoro, osito. Oh, qué maravilla. Oh, y tiene un gran tesoro. Wow. Miren, amiguitos aventureros. Ay, una moneda para ti, osito. Una moneda para mí. Y muchas monedas para ti, amiguitos aventureros. Barquito de papel, mi amigo fiel, llévame a navegar por el ancho mar. Barquito de papel, mi amigo fiel, llévame a navegar por el ancho mar. Amiguitos, diviértate mucho con tu barquito, ponlo en tu tina del baño cuando te vayas a bañar. O encuentra un charquito cuando llueva. Y allí tú puedes usar tu imaginación, puedes explorar todo el mundo entero y divertirte. Amiguitos, muchas gracias por acompañarnos en esta hora de las manualidades con Més Pérez. Cuídense mucho y que se diviertan. Adiós. Bye. Barquito de papel, mi amigo fiel, llévame a navegar por el ancho mar. Barquito de papel, mi amigo fiel, llévame a navegar por el ancho mar.